Estamos a unos escasos dos meses del lanzamiento de la próxima y prometedora entrega de Monster Hunter. Dicho título llevará el sobrenombre de Rise y será exclusivo para Nintendo Switch, la popular consola híbrida de la marca japonesa. Para celebrar este lanzamiento, en All Gamers In os traemos 5 razones para que los cazadores veteranos vuelvan a la saga y aquellos que aún no conozcan las bondades de esta gran serie de videojuegos, se adentren por primera vez en el increíble universo de Capcom con Monster Hunter Rise. ¡Comenzamos! Número 1. Nuevos monstruos que se unen al bestiario de Monster Hunter. La saga Monster Hunter siempre se caracterizó por su universo lleno de enormes y desafiantes monstruos a los que dar caza. En Monster Hunter Rise, a falta de confirmarse la plantilla completa de monstruos, podemos ver a viejos conocidos. Entre ellos se encuentran los legendarios Rathian y Rathalos, el terrorífico Kezu, el brutal Tigrex y el imponente Anhanath. Este último hizo acto de presencia por primera vez en el excelente Monster Hunter World, pero además llegan nuevas incorporaciones, como el Tetranadon, con una apariencia que recuerda a una curiosa combinación entre una rana y un ornitorrinco, además de a un Kappa, criatura mitológica japonesa. El veloz Granizuchi, al que ya pudimos hacer frente en la demo de Monster Hunter Rise. El Ghost Harak, un monstruo con apariencia de Oni, que puede crear una letal espada de hielo en su brazo, etc. Además, el nuevo monstruo insignia, el terrible Magna Malo, promete darnos uno de los combates más intensos y difíciles de toda la saga. Número 2 Un nuevo sistema de movimiento. Una de las cosas más curiosas que introduce esta nueva entrega de la serie es la forma en la que nos movemos por el mapa. En Monster Hunter Rise, podremos hacer uso del Cordoptero, cable dicho para los amigos, que nos permitirá movernos ágilmente por los escenarios, como si de una liana o de las redes del mismismo Spider-Man se tratase. Por otro lado, con el Cordoptero se introducen una serie de combos nuevos que nos serán de mucha utilidad en los combates, además de permitirnos subirnos a los monstruos e, incluso, controlarlos para que nos echen una mano en la batalla, lo que abre un montón de posibilidades nuevas a los jugadores para afrontar las cacerías. Además, junto a los populares Feline, llega un nuevo tipo de compañero, los Canine. Estos animales con apariencia de perros gigantes serán nuestros nuevos y fieles aliados y podremos subirnos a ellos y recorrer grandes distancias en muy poco tiempo. Además, al igual que los Feline, nos echarán una mano en el combate. Número 3 Mejoras en el gameplay. Una de las labores de mayor importancia que hace Capcom con cada entrega de Monster Hunter es ir puliendo todo lo relacionado con la jugabilidad, descartar aquellas cosas que no funcionan e ir introduciendo nuevas funciones que favorezcan a una jugabilidad satisfactoria para los jugadores. En Monster Hunter Rise podremos disfrutar de las mejoras sustanciales ya introducidas en Monster Hunter World. Como un movimiento más ágil, la posibilidad de usar consumibles en movimiento, en entregas previas había que estar quietos, lo que nos dejaba muy expuestos, y la ausencia total de pantallas de carga entre zonas de un mismo escenario. Todo esto ayudará a que nuestra experiencia sea mucho más agradable a los mandos. Número 4 Un genial punto de entrada a la serie. Este apartado enlaza, en parte, con el anterior punto. Esto se debe a que todas las mejoras incluidas harán de este Monster Hunter más accesible para los nuevos jugadores. Monster Hunter World ya era una opción más que recomendable para los novicios en la serie, y Monster Hunter Rise sigue su estela. Además, el juego cuenta con detallados tutoriales y explicaciones para que no nos perdamos en ningún momento, y estemos, en teoría, preparados para todos los retos a los que nos enfrentaremos. Digo en teoría, porque, como sabréis los cazadores más veteranos, aunque la curva de dificultad está bien medida, los enfrentamientos contra los monstruos más poderosos nos harán sudar la gota gorda, y será un auténtico reto salir airosos de dichos combates. Número 5 Vuelve la acción cooperativa más salvaje. Finalmente, llegamos a la verdadera esencia de Monster Hunter, que se trata de compartir nuestras aventuras junto a otros amigos y jugadores. Por supuesto, Monster Hunter Rise será un título muy disfrutable y totalmente recomendable para aquellos jugadores a los que les guste ir de los solitarios. Sin embargo, la diversión se multiplica exponencialmente, cuando luchamos codo con codo junto a otros cazadores. Es, en ese momento, cuando la saga brille y alcanza unas cotas de diversión infinitas. Pocas experiencias cooperativas se me ocurren que puedan compararse con la sensación que produce enfrentarnos, por ejemplo, al terrible Razalos. Sin duda, Monster Hunter Rise será la experiencia cooperativa definitiva. Monster Hunter Rise y la saga en general cuenta con muchas virtudes, pero creemos que estas son las más destacables a la hora de decidir si quieres formar parte del gremio de cazadores. El nuevo título de Capcom estará disponible, tanto en formato físico como digital, el próximo 26 de marzo para Nintendo Switch. ¿Te unes a la lucha? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!